Buenas tardes, gracias, qué bueno que ya nos acompaña en este breve corte informativo de Ahora Noticias Express. Como parte de las estrategias que el gobierno estatal ha puesto en marcha a través de la Secretaría de Turismo para proyectar la imagen de la entidad a nivel internacional, del 2 al 6 de mayo, alrededor de 10 artesanos tlaxcaltecas expondrán en la ciudad estadounidense de Chicago sus alfombras monumentales. La titular de la Sector, Josefina Rodríguez Zamora, indicó que durante esta semana también se mostrará la riqueza gastronómica, cultural y artesanal por medio de diversas muestras que se instalarán en puntos como el lobby del Centro Comercial Valley Plaza y el primer cuadro de la ciudad de Chicago. La leyenda del taekwondo mexicano Patricia Mariscal estará en Tlaxcala, el arte marcialista con el mayor grado en nuestro país, será sinodal en el examen de Cups de la Escuela de Mudo Juan. Se espera que comparta parte de su experiencia como multimedallista en los 40 años de carrera el próximo domingo 24 de abril a las 9 de la mañana. La disolución del Grupo Especial de Militares y Agentes Policíacos que operaba con la Agencia Antidrogas Estadounidense en suelo mexicano ocurrió desde hace un año, replicó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo aclaró, en su gobierno ya no se permiten violaciones en la soberanía del país, ni que operen grupos extranjeros en actividades. La agencia Reuters informó esta semana que el gobierno mexicano notificó a la DEA en abril del año pasado la disolución de la unidad, de lo cual no existían reportes oficiales. De Ecuador al mundo, cocaína por toneladas. Camuflada en contenedores de bananas, té o chocolate, las mafias exportan la cocaína hacia Europa y Estados Unidos en contenedores. Hasta aquí con los detalles, recuerde, lo esperamos en 60 minutos.